More Views es un film de superhéroes que pertenece al género del horror y está basado en uno de los personajes más conflictivos y atractivos del universo de Marvel Comics. El director es Daniel Espinosa, quien es sueco y tiene sangre chilena, así que orgullo latino. El elenco es encabezado por Jared Leto y a él lo acompañan en escena Matt Smith, Adria Arjona, la amo, Jared Harris, Alma Adrigal y Tyrese Gibson. Y esto es lo que pasa en esta película producida por Columbia Pictures en asociación con Marvel y distribuida por Sony Pictures Releasing. Michael Morbius es un biólogo ganador del premio Nobel. Él sufre de una enfermedad rarísima en la sangre y trata de curarse con ADN de murciélagos, pero en lugar de sanarse, empieza a verse afligido por un tipo muy particular de vampirismo que le permite desarrollar actividades sobrehumanas. Suena bien, pero no, porque su apariencia física empieza a cambiar y su salud mental decae rápidamente. Este personaje termina convirtiéndose en uno de los villanos que se enfrentan al Hombre Araña. El estreno en sala será el primero de abril. Hoy compartimos con todos ustedes un clip especial en el que Jared Leto nos explica por qué Morbius es un personaje tan singular en el universo Marvel. Morbius appeared first as an antagonist in The Amazing Spider-Man in 1971 and eventually evolved into more of an antihero. If you're gonna run, do it now. For years before that, Marvel was actually forbidden from using characters considered more on the supernatural side, so it was a really big deal when Morbius finally made his debut. There's something inside of me that wants to hunt and consume blood. He was part of a much darker turn within Marvel, one that fortunately fans fully embraced. After all, everyone loves a good monster story. There's something about the character that stoked people's imaginations that really can grab ahold of you. Johnny! That certainly did with me. See you in theaters.